Este jueves va a llegar a las pantallas de cine de la Argentina una película muy esperada para aquellos que disfrutan del cine de acción de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque va a volver a darle vida a muchos de los grandes héroes de este cine. Me refiero a una película escrita, la primera parte fue dirigida también por Sylvester Stallone, en este caso por suerte se corrió de la dirección y solamente queda el guión, aunque imagínese con guión de Sylvester Stallone no hay mucho que esperar. Y en este caso reúne a Stallone mismo, a Jason Statham, uno de los más nuevos, de los más jóvenes, a Liam Hesworth también, porque él es el que interpreta a Thor, a Bruce Willis, a Arnold Schwarzenegger, sí, dejó de ser gobernador de California y retomó el cine y lo retomó en este tipo de papeles. Recién veías al oriental Jet Li, quien se hiciera más que conocido a partir de su participación en Arma Mortal 3. También como el villano, uno de los mejores en esta película, aparece el belga Jean-Claude Van Damme, aquel experto en artes marciales que estuviera como protagonista en tantas películas. Si se está preguntando el guión de qué se trata, imagínese, ellos son los que tienen que pelearse con mucha otra gente y va a haber un montón de tiros y de misiles por doquier. Más allá de eso, lo único que se puede hablar es precisamente de mucha acción, muchos tiros y muchos guiños a los que tenemos algo, ya rondamos los 40 años y que los hemos visto en sus grandes epopeyas del cine de acción. Se llama Los Indestructibles, no, 50 no, Juan Carlos, vamos, pare un poco. Se llama Los Indestructibles, segunda parte, y este jueves entonces llegará a las carteleras cinematográficas de Argentina para romper todos los cines.